muy buenas tardes amigos en esta ocasión les vamos a enseñar cómo instalar una lavadora y secadora el combo como pueden observar la lavadora es abajo y la secadora es arriba en este momento mi amigo carlos les voy a enseñar cómo instalar lo que es el cordón lo tenemos aquí lo que se necesita de herramienta nomás es un drill 516, un cubo 516 y un cuarto y un bit de phillips en esta ocasión vamos a instalar un cordón de 4 se necesita instalar el verde con blanco para que funcione bien justo aquí podrán ver la posición de los cordones rojo blanco y negro este es el grano y y y y y y y y El blanco en medio de siempre Dispositivo Hay que asegurarlo siempre de hacer una correcta instalación del cordón Para que no tengamos problemas eléctricos en nuestras casas Para seguir se va a instalar un bracket De seguridad al cordón De seguridad al cordón Otra cosa bien importante de la que les voy a hablar es acerca de la conexión de mangueras En este caso tenemos el agua caliente y el agua fría Tenemos que asegurar bien las mangueras con una tenaza Y aseguraremos también de usar mangueras de buen estado Para continuar este es el espacio donde va a ir la lavadora y la secadora Ya tenemos listo lo que es el tubo que va conectado a la secadora Y las conexiones correctas Y el drenaje que también ya lo tenemos conectado Que es muy sencillo de poner Solo tienes que usar una tenaza Mover esto Y pocharlo Y ya lo tienes Después de esto voy a enseñar como quedo La lavadora y la secadora instaladas Si te gusto mi canal Por favor Te da tu like Gracias 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 Gracias